¡Suscríbete! La loca no se controla, la quiere en su nuca para ella sola Se viene conmigo, no le gustan los novatos Pide que la apoye en el patio de su casa Pide leche fresca cada rato Se alarga de la uni, follamos en el acto Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Pide que follemos cada rato Tiro dos horas haciéndolo bien rico De las chicas es su favorito Todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama Diro dos horas haciéndolo bien rico De las chicas es su favorito Todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama Dicen que me aman y les creo Dejaron a sus novios porque se los empeo Hacemos fantasías, cumplo sus deseos Estamos en el bus, dándole al meneo Quiere todo para ella, es una golosa Quiere de mi esperma porque dicen que es sabrosa Su novio toca el timbre, no entiende ni tramposa Porque está chupando toda mi vergota Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Acto, acto, pide contacto Pide que follemos cada rato Tiro dos horas haciéndolo bien rico De las chicas es su favorito Todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama Tiro dos horas haciéndolo bien rico De las chicas es su favorito Todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama Acto, acto, pide contacto Contacto, acto, acto, pide contacto, acto, acto, pide contacto Soy faraón of Shelly conquistando el mundo con estilo y elegancia Híbrido Hard Music de Lectio Beats